La tarde del pasado miércoles comenzó la colocación de unas lonas que informan la suspensión de la obra del puente vehicular Francisco Villa y aunque los anuncios carecen del formato oficial, autoridades aseguran que hay legalidad en el proceder pues el juzgado administrativo dictó la suspensión en base a la falta del cumplimiento en los requisitos pues no hay un dictamen de arbolado. Nosotros emitimos la cuestión de poner las lonas para que no se puedan tocar los árboles y que sea en la noche porque eso las pusimos porque vemos que los trabajos los están haciendo en la noche entonces queremos que se intere tanto la constructora como Secope como la ciudadanía que van a estar muy vigilantes para que el arbolado no se pueda remover en tanto no haya un dictamen y saldremos cuando ya las mesas de trabajo o el permiso esté dado y los programas de embanque y compensación esté bien saldremos a decir adelante, no tenemos ningún inconveniente, pero si en este momento no hay ese permiso. No hay un formato oficial de nosotros como tal, o sea nosotros no somos una autoridad en este caso sancionadora nosotros somos administrativos y lo que queremos es anunciarle a la gente que si estamos vigilantes de esto o sea es anunciarle que nos ayude a vigilar la cuestión de arbolado. César Palemón, titular de la Dirección Municipal de Medio Ambiente, aseguró que no han recibido el estudio real de impacto ambiental pues lo modifican constantemente y tampoco hay un documento que garantice la compensación al daño de árboles y aves. Respecto a Medio Ambiente nosotros lo que no queremos es que se toquen los árboles sin el dictamen adecuado al día de hoy es un mes de que ingresaron el último dictamen porque han ingresado tres dictámenes ellos han cambiado la cantidad de arbolado a autorizarse el último que tenemos es por 41 árboles, lo ingresaron hace un mes pero al día de hoy no tenemos ni el pago para dictaminar ni un programa que les pedimos que se llama programa de banca y compensación ¿qué es esto? que nos digan dónde van a quedar los árboles si los van a sacar y los van a mover porque necesitamos decirle a la ciudadanía dónde están y si sobrevivieron no podemos quitar árboles de más de 30 años de edad y decir que pues no sabemos dónde quedar.